Muy buenos días a vos que siempre ponés la alarma para despertarte hasta ahora que estás puntual esperando que arranque el refrito. Hoy te tengo un refrito de rechupete, te vas a morir. Tenemos la mejor selección para vos que siempre nos estás viendo, para los que querés ver lo bueno de la semana, lo mejor. Hoy se te arma, espectacular. Vamos a arrancar ya, 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 rapidísimo, rapidísimo, las mil y una notas en este primer bloque para que sepas lo que fue la tarde de novias. Hablamos con Leo Coronel, especialista y diseñador de alta costura. Por si te querés casar o tenés un evento donde tenés que usar un vestido de pasarela, escuchá los consejos de Leo Coronel. Vamos a ver la nota. Estamos en compañía de Leo Coronel, muy conocido en la ciudad de Posadas por todos sus diseños. Bastante extravagantes y bastante conocidos en el mundo de la alta costura y ahora está impulsionando en la moda en Buenos Aires. ¿Cómo estás Leo? Así es, hola Melito, bien. ¿Y vos? Acá, terminando la jornada de la tarde del té de novias. Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cuáles son los diseños que querés ver innovados acá en Posadas para las novias? Bueno, a ver, es una pregunta bastante compleja. Hoy en día el diseño por ahí es mucho más simplista, como le dije en la charla, mucho más natural, austero. Pero no es tranquilo a la vez. Es un diseño que tiene un estudio dentro de lo que son las líneas puras y de lo que se quiere transmitir, que es la naturalidad de la gente, la naturalidad de la persona y de la personalidad de la persona que va a llevar la ropa. Me gustaría por ahí que se salga de la estructura de las faldas anchas de los armazones y que se juegue más a la volatilidad y al movimiento de la soltura de la esencia de la persona. Como habías mostrado ahora en el breve desfile que tuviste tipo un estilo bohemio, hippie chic, ¿se lo podrías decir? Se lo podría decir más que hippie chic, sería así como un romántico, muy libre, muy puro. Es una palabra que repito mucho, pero eso es lo que se busca como la simpleza, la pureza, la esencia. Teniendo en cuenta que menos es más. Siempre, hoy en día hay que tener en cuenta que menos es más. Venimos como de una época muy recargada en el mundo de la moda donde todo era maxi o todo era mini. Entonces es como que hoy en día se busca una linealidad de equilibrio. Sí, vayamos con el hecho de que menos es más y de no pasar a lo burdo. ¿Colores siempre blanco, algún color clarito o nos estamos yendo un poquitito de colores con los vestidos? Hoy en día se estila mucho a los colores naturales, los colores manteca, un amarillo muy limpio y también está el blanco clásico. Tenés dos blancos, tenés un blanco que es natural, que es un poquito más sucio que un blanco. Después tenés ese blanco artificial que es el radiante que nos quema los ojos cuando prendemos los flashes. Que no da, tampoco. Ya no se estila más a eso. Leo, decime como última recomendación. Ahora, otoño-invierno, un vestido, describime cómo sería tu vestido ideal para una posadeña, por ejemplo. Mi vestido ideal para una posadeña de invierno sería de mucho movimiento, mucha tela. Me gustan los vestidos con muchas telas. En un color... ¿De casamiento estamos hablando? Sí, por supuesto. De casamiento lo haría en un color natural, lo haría con mangas en transparencia, mangas largas inclusive, hasta las muñecas. Con detalles de cristalería tal vez para que parezca piel. Cuellito cerrado, escote... No, soy más de los escotes abiertos. No me gusta tanto el cuello cerrado, siento que te achica la imagen. Bueno, estás bien. Pero creo que sí, que algo más... Súper natural, como un camisón, por así decirte, pero súper elaborado. Y delicado. Claro, así es. Muchas gracias, Leo, perdón por tu tiempo. Y bueno, es que tengas mucho éxito ahora en Buenos Aires, que estás con todo a full. Estoy ahí metiéndole pata con todo, pero bien, bien, por suerte. Te preocupes que las posañas te seguimos siempre. Vale, gracias. Continuamos con el primer bloque y ahora te voy a comentar que el 17 de mayo, como todos los años, desde principios de los 90, se recuerda a la lucha en contra de la homofobia. Este evento surge porque la OMS decidió quitarlo de la lista de enfermedades mentales. Entonces vimos a la gente que estuvieron acá en la plaza de Posadas, del pleno centro, en la plaza 9 de Julio, presentes para recordar esta fecha tan importante para algunos y en realidad debería ser para todos. Vamos a ver la nota. En compañía de Nicolás Pinto, referente de Colectivo 108, uno de los dos rubros, puestos podríamos decir, de LGBT. Somos asociaciones civiles, exactamente, nosotros estamos en camino de constituirnos como fundación, la asociación El Mango de Diversidad también está trabajando la temática de diversidad sexual. Colectivo trabajamos todas las temáticas de derechos humanos. Hoy es 17 de mayo, se recuerda el día que se sacó de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. ¿A la homosexualidad? A la homosexualidad, exactamente. Y lo reconocemos, lo reivindicamos. La ONU lo declara como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Y bueno, nosotros quisimos hacer una visibilización. Estamos desde las 8 de la mañana con las organizaciones, haciendo presencia, encuestando en la plaza, interviniendo, acercándonos, charlando, contándoles de qué se trata el día, trajimos material, trajimos libros para regalar, para que la gente que se vea interesada en la temática se pueda llevar su material, informarse, o también, por qué no, participar con nosotros en Colectivo 108 o en El Mango de Diversidad, en nuestros espacios de militancia. Me comentabas anteriormente que la gente que está ahora en la plaza terminó siendo autoconvocada, que no fue organizado tampoco previamente, como lo veíamos viniendo en las redes sociales. Las redes sociales lo que mostraron fue un evento publicado desde México, eso tenemos la información que manejamos, hay una organización que se llama Hope and Bravery, que organizó en todas las plazas de Latinoamérica, por lo menos, llamó a las 2 de la tarde en todas las plazas centrales de las provincias. Vimos que había mucha gente interesada y también vemos en la plaza muchos jóvenes. Hay convocatorias mucho más grandes en Posadas, pero para la comunidad LGBT hoy es un gran día y es un éxito porque realmente se movilizaron, se acercaron gente que quería apoyar, que quería estar y que quería decir basta de discriminación, basta de homofobia y de transfobia. Leandro, contanos por qué es importante que sea visible este tipo de convocatorias en contra de la homofobia. Bueno, yo pienso que es importante esta convocación sobre todo para pedir respeto y tolerancia. No queremos cambiar lo que piensa la gente porque cada uno es libre y puede pensar lo que quiere, pero sí pedimos respeto y tolerancia. Solo porque haya personas que tengan una orientación sexual diferente, vamos a decirle diferente, no necesariamente tienen que ser agredidos verbal o físicamente. Y además, sobre todo, es importante para que otras personas que están, digamos, metidas dentro del armario o del clóset sepan que en este mundo hay gente que está afuera y que lucha por sus derechos y que se animen a salir, que hay gente que los va a apoyar sobre todo, que no están solos. Claro. Por sobre todo por lo que le afecta la discriminación a la persona que todavía no acepta su orientación. Claro, a mí siempre me decían que Misiones no está preparado para una asociación o agrupaciones de este tipo, pero en realidad yo creo todo lo contrario. Creo que es necesario y Misiones no está preparado en materia de derechos y justamente por eso estamos nosotros acá luchando por esa gente que todos los días están siendo discriminadas en el trabajo, en las escuelas, digamos, en la vida cotidiana y no solo verbalmente sino también físicamente. Que ya se iría para el lado del bullying, si vamos al caso. Claro, sobre todo el tema del bullying, el rechazo, porque hay familias que rechazan a sus hijos, personas que echan a sus empleados porque son homosexuales, porque son lesbianas, porque son gays. Entonces, bueno, hay de todo. Hay historias, cada día nos llega una historia diferente y historias tremendamente tristes. Estamos en compañía de Mariana Pizarro que se vino súper lookada para la ocasión y queremos saber por qué es importante que se haga visible este tipo de convocatorias como lo es el día de hoy, la marcha en contra de la homofobia acá en Posadas. Bueno, es un día internacional, pero creo que es muy importante para nosotros porque hay gente que está en peligro en nuestra sociedad. Hay gente que está en peligro porque hay enfermedades sociales como la lesbofobia, la transfobia, la homofobia, que cuestan muchas vidas y que hacen que para muchas personas vivir no sea seguro y sus derechos no sean garantizados. Y eso es un problema de toda la comunidad. Y estamos hablando además de muchas personas que son a menudo expulsadas o de muy temprana edad de sus hogares o les cuesta mucho insertarse socialmente, son expulsadas de las escuelas. Creo que en ese sentido las escuelas van haciendo un trabajo importante y la ley de educación sexual también permitió muchos avances al respecto, pero faltan muchos para que sus derechos sean contemplados, faltan muchos para que sean atendidos y atendidas en el sistema de salud como corresponde, para que la policía deje de atropellarlos, maltratarlos, torturarlos, someterlos a toda clase de humillaciones y vejaciones, ponerlos en peligro. Entonces creo que es un día importante para estar acá y para tomar partido y para decir yo quiero vivir en una comunidad segura, en una comunidad para todas, para todos, para todes. Y las personas tienen derechos y cuando los derechos humanos de una persona no son respetados en una comunidad, toda la comunidad está en peligro. Continuamos con el refrito, continuamos en el primer bloque y continuamos también con mil y una notas, con uno de los temas que tocamos esta semana fue la necesidad que tenemos que tener todos a la hora de practicar RCP. Tenemos que conocer sobre esta disciplina y por eso nos acercamos a Seguridad Acuática donde brindan estos talleres. Así que vamos a ver la nota. Estamos con José Aguirre, director de Seguridad Acuática y estamos con él para que nos cuente las actividades que está teniendo Seguridad Acuática para ofrecer a la provincia. Bueno, estamos con distintas actividades, trabajando con la comunidad, trabajando con la gente de los guardavidas. Tenemos talleres de prevención, talleres de RCP y de primeros auxilios para, por ejemplo, personas comunes, personas que trabajan en los gimnasios, para la gente de taekwondo. Hoy justamente estamos dando para la gente que trabaja en taekwondo y en kimboxi y ayer estuvimos justamente con la gente del club El Brete, trabajando con sus profesores y los chicos en todo lo que tenga que ver en primeros auxilios de RCP y prevención de accidentes acuáticos. ¿Con esta clase de cursos entonces ustedes intervienen en las clases para poder enseñar sobre RCP? Claro, nosotros le damos una información y algunos detalles que tiene lo que tiene que ver con la maniobra de RCP y que vivencien el tema de, por ejemplo, el manejo del muñeco, el manejo del ombú, el conocimiento de lo que es un tubo de oxígeno, el cual ortopédico. ¿Hace cuánto iniciaron con los cursos? Las capacitaciones se vienen haciendo hace ya dos años en distintos tipos, por ejemplo, escuelas, clubes, lugares donde hay congregación de personas, digamos, se hace. Claro. Cuénteme, ¿es solamente para algún tipo de personal de gimnasio únicamente o pueden acceder muchas personas, diferentes tipos? Nosotros lo que hacemos es cursos para cualquier tipo de persona y después cursos específicos para guardavidas, para policías, para bomberos, para gente que trabaja en el gimnasio, siempre enfocándonos en lo que ellos necesitan. Estamos viendo de fondo rehabilitación cardiopulmonar y también cómo intervenir ante una persona que padece de epilepsia. Sí, sí, son casos comunes, por ejemplo, la epilepsia, el entreagantamiento, el desmayo, los cortes, sí, son cosas cotidianas que le pasa a la gente, digamos, sí, se capacitan en eso. En el caso, por ejemplo, de estar con una persona epiléptica en pleno ataque, ¿cómo debería interceder una persona que conoce o que no, tal vez, sobre esta enfermedad? Y bueno, lo primero y principal es siempre asegurar la escena, que sería que si una persona tiene un ataque de epilepsia, correr los objetos como ser mesas, sillas, todo lo que tenga, cualquier elemento que pueda hacer daño a la persona que tiene una convulsión y esperar hasta que la convulsión pase. Claro. ¿Y con el RCP, por ejemplo, la rehabilitación cardiopulmonar? El RCP tiene otros protocolos, sí, tienen, si yo tengo una persona que se me cayó al piso y estoy dudando, para mí no tiene pulso, no tiene estado de conciencia, le hablé, no me respondió y yo supongo que esa persona está muerta, le tengo que aplicar el RCP, que es lo básico, digamos, para hacerle un soporte de vida. Claro. ¿Que el RCP consiste en 30 veces presionar el pecho? Son masajes cardíacos, sí, en realidad se hace solamente masajes cardíacos hasta que venga la ambulancia, que es el soporte vital avanzado, digamos, sí, se hace con presiones en el pecho, sí. Siempre tener en cuenta, llamar a la ambulancia mediante todo esto que está pasando. Claro, el primer auxilio sería asegurar la escena, que sería ver qué pasó en realidad, no meterme en un lugar, por ejemplo, si la casa se está prendiendo fuego o la persona se está ahogando y yo no sé nadar, no meterme a sacar a la persona porque voy a quedar con él y después hacer todo el protocolo de llamar urgente al servicio de emergencia. Bueno, ahora sí terminó el primer bloque, quedate atento que ya volvemos con mucho más. Mientras tanto, en esta pausa podés ingresar a Facebook y encontrarnos en Revirados o TTV Misiones, darnos un me gusta y seguirnos en todo lo que hacemos. Vamos a la pausa y volvemos con más del refrito. ¡Gracias!